Este lunes se dio a conocer la lista de uniones que participarán del primer argentino de selecciones femenino y Misiones será parte de ese selecto número de planteles que marcarán un hecho histórico en la disciplina. El deporte ovalado continúa creciendo a pasos agigantados, algo que en los últimos años se dio principalmente gracias al trabajo de los clubes. En este 2016, la Unión Argentina de Rugby tomó la decisión de dar un salto clave, llevar a cabo el primer torneo destinado a selectivos provinciales. El certamen se disputará los días 9 y 10 de diciembre en el marco del renombrado Semen de la República en Entre Ríos y reunirá a los 12 selectivos con más fichajes registrados en esta temporada. La Unión Misionera contabilizó un total de 120 chicas, ubicándose como la undécima más numerosa y adquiriendo así su boleto para afrontar una competencia que marcará un antes y un después para la disciplina en nuestro país. Además serán parte Córdoba, Urba, Salta, Entre Ríos, Oeste, Tucumán, Alto Valle, Austral, Santiago del Estero, Cuyo y Santa Fe.